Y esto va para mi compa Serampi Martínez El Junior de San José Ferraz Un saludo para mi compa Angelino López Tenorio ¡Puro para adelante! El saludo es para mi compa Chivo López ¡Bien, chale compa! ¡Bien, chale compa! ¡Bien, chale compa! Para mi compa Margarita Zorate Y Zahia Zorate ¡Azahua de Luta del Progreso! ¡Bien, chale compa! ¡Bien, chale compa! Gracias.